Salud Así de que Sean bienvenidos Disculpenme por No traer contenido Más contenido de blog story Que se que muchos lo estaban pidiendo Y bueno Muchos Es decir Muchos es una palabra Como de muchos Bastantes Y pues En realidad no son muchos pero Somos pocos pero Se que vamos a crecer Más en el canal y gracias A ustedes es que este canal Va a crecer así que Pues ahí un suscriptor Estaba pidiendo Que subiera más Contenido acerca de Blog story así de que Me ha Costado me he tardado bastante tiempo En traerlo pero finalmente Pues He sacado el tiempo para poder Traer el contenido Así es de que Pues nada Vamos a Caminar por acá Un poco Y voy a mostrarles un poco De lo que pues Se ha hecho De lo que he creado En estos días Que pues no ha sido Demasiado tiempo El que he estado jugando Pero De verdad De verdad Que Me he puesto ahí A A crear un poco Y pues Esto es una nueva De las Una De las cosas nuevas Que he creado Así de que Sería esta casita De acá Eso como que Es un sombrerito Y todo Por ahí Medio bonito Unos arbolitos de navidad Que he puesto Y pues Nada No es mucho Acá adentro Sin que no he Construido nada No le he puesto nada Está así Pero Pero Ni modo Así ha quedado Así ha quedado Y esto La ventana Aquí Está así Ese es el diseño Que le he dado A las ventanas Como pueden ver Todas están así El mismo estilo Así De acá Lo mismo Esta Con la puerta Si creo Que no lo hice Así Pero Es un poco Más Diferente Y así Se vería De arriba Así De lo lejos Se vería Así Es como Un Como un sombrero Fue lo que le quería hacer Un tipo sombrero Pero pues No No me ha salido Tan 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 Como Verdaderamente Hubiera querido Que se viera Pero Algo es algo Así de que Pues Ahí está La casita Un poco Pequeña Creo que Ni siquiera Le he hecho Entrada Para entrar Aquí al segundo Piso Porque Tiene segundo Piso Es solo Que no Le he hecho Ni la puerta Tan siquiera A ver Vamos a Hacérsela Por acá Ya de una V Ahí 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 se la vamos A hacer Y se ha Se ha roto Hasta un vidrio Ya Un vidrio Un Un este Como se llama Un bloque Ok Vamos a poner Ese ahí Vamos a poner Este otro acá Y quiero ver Que más A ver Por acá Esto Esto Ahí está La ventana Aquí Todo Aquí Todas Tienen El mismo Diseño El mismo Estilo La ventana Si ven Ok Estas dos Para allá Estas otras dos Para acá Lo mismo Todas Llevan El mismo Estilo El mismo El mismo Estilo Ahora Que ya tenemos Por acá La puerta En el segundo Piso Aquí Sería Bueno Ahorita Se me acaba De coser Que sería Bueno Hacerle Como una Puerta Este Por aquí Por aquí Aquí Uno Dos Aquí Y esto Podríamos Usarlo Como una Como sería Como una Tercer Planta O un Tercer Piso Supongo Yo Que podría Usarse No Es todo Lo Que Podríamos Hacer Pero O sea Lo que podemos Hacer Es Como Amueblarla Un poco Acá adentro Ponerle Algunas Mesas Y Quiero ver Que más Podríamos Ponerle Poner Algunas Mesas Por acá Le Pondríamos La mesa Y Tal vez Pudiéramos Colgarle Una cadena Desde acá Arriba Cabal Desde el centro Una cadena Para acá abajo Y que Cuelgue Aquí Así como Como diría Como unos Como una Rueda Así En medio Que cuelgue De acá Arriba De hecho Es que No tengo Mucho Fácil Quiero ver Si puedo Comprarlo Vamos a ir A objetos Y vamos a buscar A ver si Encontramos Alguna Cadena Una cadena 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 Esta La voy a Comprar Ok Vamos a buscar Donde está Son 50 Las que tengo Ok Ponemos una Ahí Así Eso ¿Dónde Es el tema? ¿Ecole? Esta vez No estoy seguro Si se vería Supongo que ahí Se ve Un poco Bien Quiero ver Ahora Que tal Si le ponemos Una De estas O no se podrá Bien Si se puede Si se puede Si se puede Si Otra por acá Y el otro Por acá De esa Forma Así Y Si Pero Creo que Mejor Se la voy a poner Un poco más abajo Creo Que me conviene Más abajo no estoy seguro a ver es que como algo para hacer más abajo que vamos a ver si puedo ponerla así eso va a ser así y arriba de esta forma ok así ahora vamos a quitar este de acá arriba y esto no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta a ver voy a quitar esto este otro a ver este también quitarlo así eso así me está gustando un poco más ahora me voy a trepar por acá arriba y le voy a poner esta una y otra aquí otra aquí y esta otra ahí eso ahí quedó excelente papá una chulada una chulada no que no no que no se podía a ver se ve bonito verdad todo es ser un poco creativo yo creo para ponerle para ponerles cosas y aquí que me como que me falta un algo ahí un escalón o algo por el estilo algo así pero no importa eso sería lo de menos y pues creo que lo que nos quedaría solamente sería pues adornar un poco acá adentro en los pisos para para que se vea un poco más más diferente a ver dónde dónde hay más dónde hay más creo que ahí está bien y pues bueno pues nada como les decía al principio gente este chicos sinceramente he estado he pasado una semana extremadamente dura en el trabajo muy 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 dura ha sido una semana pesada estar madrugando todos los días llegando tarde nomás llego y pues cansado a cenar y luego pues ya es nochísimo ya son las nueve las diez y no se sienten los días no se sienten los días así que pues por esa razón de que me he estado como les diría me he estado me ha estado se me ha estado dificultando esa sería la palabra correcta se me ha estado dificultando el traer más videos al canal porque el tiempo como que lo tengo demasiado 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 corto o sea el tiempo se me ha estado yendo muy muy rápido y pues por eso es esa es exactamente la razón por la cual no he estado traiendo contenido pero voy a procurar siempre estar traiendo eh en algún que otro video de blog story eh siempre voy a traer de blog de blog story claro pero supongo que este en algún momento van a ver diferentes videos los que voy a a traer más que todo al canal eh normalmente ahorita tengo más videos creo de blog story así que supongo que voy a continuar traiendo más de blog story que de cualquier otro video eh pero vamos a a ver qué es lo que podemos de crear de nuevo en el juego de hacer de nuevas cosas en el juego para para poder estar traiendo eh ya le hemos puesto aquí unas puertecitas creo que se va a ver un poco más más bonito así con unas puertas ahí ya le da un un estilo un poco más diferente allí a cada a cada este el lado de la casita ahí y pues aquí eh lo que he puesto ahorita sería que he plantado trigo aquí he puesto mi agricultura este pobre no quiere crecer no sé qué le pasa a ver todas estas como pueden ver aquí está mi trigo ahí está mi trigo el trigo ya está creciendo de pronto va a estar de de cortar el trigo pues de cosecharlo ahí como pueden ver muy chulo muy 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 bonito me encanta como se mira y aquí la carretera hasta con un poco de agua en la carretera y aquí se puede sumergir uno en esta parte de acá y aquí puede sumergir creo que lo voy a hacer un poco más hondo vamos a hacerlo más profundo lo que tiene después de la actualización lo que según estoy viendo ahorita que estoy destruyendo cosas y el agua no no pareciera detenerse entonces es algo muy bueno porque antes de la actualización tú rompías un bloque y el bloque se quedaba seco y podías respirar muy bien ahí todo y pues después de la actualización pues claramente ya no es así quiero ver si con esto me puedo destruir el agua también o solamente los bloques se destruye el agua también creo oh my god que ha pasado que he hecho no mi compadre bueno pues van a quedar aquí algunas cosas ok ahora que ya está ahí todo eso voy a tirar a tirar o poner algo así como esto por acá hecha aquí en esta otra parte de acá me gustaría what esto así ya me está costando un poco más así de esta forma oh my god que pasó creció más o no 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 y pues gente ahí estaría eso es lo que hemos creado hasta por el momento eso es lo que he hecho acá así que pues esto es lo que le quería enseñar la cosa que está construyendo y pues nada miren aquí viene la callecita todo bien chulo donde pueden caminar libremente es por aquí libremente miren la calle por acá si viene la carretera por aquí luego dobla para acá de esta manera y acá hay una grada perfecto camina para acá y luego llegas aquí a lo que sería al garage así que eso sería gente lo que les tenía que pues que mostrar de las nuevas cosas que he creado y si hay algo más que he creado pero es que no sé si mostrárselos en este vídeo o en otro vamos a hacer algo si te gustaría ver la otra casa que he construido te invito a que te suscribas a este canal a que le des a me gusta a que compartas el vídeo y en el próximo vídeo voy a mostrar la otra casa que he construido que estoy seguro que les va a gustar y aunque aún no la tengo terminada me faltan algunos cuantos detalles pero estoy seguro que les va a gustar les va a gustar mucho esa casa y pues nada suscríbanse al canal delega me gusta compartan el vídeo y vamos a seguir traiendo ese vídeo lo vamos a traer y que yo estoy seguro muy seguro que les va a encantar esa nueva casa que he construido y como aperitivo les voy a dar un pequeño 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 muestra un ahí un el entre como cuando llegas a un restaurante y te dan ahí un bocadito una probadita ahí un aperitivo mientras está el plato fuerte así de que pues acá estamos ya en este nuevo mundo es donde he construido esa nueva casa aquí está la camita y aquí están los cofres hacia el aire libre pero que habrá detrás de este teletransporte que pasaría si presionamos aquí en el número 2 a ver que sucede oh oh esto es lo que se ve por dentro pareciera nada pareciera que nada pero como será por fuera como será por fuera como será por fuera esta casa que habrá aquí abajo y que habrá hasta por acá arriba una casa más que explorar mi gente una casa que explorarla tenemos una casa para explorar para explorarla estoy estoy seguro que les va a gustar y se lo voy a traer hasta el próximo video le voy a mostrar como es de afuera hasta el próximo video miren allá se ve una pequeña parte de como es por fuera allá se ve esas líneas rojas quiero ver allá está la otra está muy bonita estoy seguro que les va a gustar muchísimo así que nada mi gente suscríbanse a este su canal necesito 053 para más videos como este y hasta aquí lo vamos a dejar porque ya el video ya se hizo un poco largo pero antes que nada antes de que se me olvide tengo un suscriptor estaba pidiendo de que le mostrara como es de que se construye esta cosa de acá el propulsor pues bien el se me trabó la lengua el propulsor el propulsor casi ajá hoy si me salió bien el propulsor se hace de esta siguiente manera creo que voy a no es que ya no puedo seguir explorando aquí porque van entonces les voy a enseñar todo así de que me voy a salir de ahí el propulsor se hace por ejemplo voy a hacer un pequeño ejemplo con otro tipo de material pero si tú ves este video así es como lo tienes que hacer mira solo voy a suponer que estoy usando los materiales correctos pero tú tienes que usar los materiales correctos ok va ok supongamos de que esta madera son bloques de hierro ok entonces tú tienes que poner los bloques de hierro de esta forma así cinco bloques de esos y tienes que poner creo que si más no me recuerdo un cristal aquí y tienes que poner dos motores de robot que digamos que estos van a ser los motores supongamos que estos van a ser los motores así tienes que ponerlos así colocarlos así pero me faltaría una cosa más una cosa más una cosa más que es que es lo que me faltaba tengo que ir a verlo tengo que ir a verlo pero como lo veo querer no 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 es aquí es aquí en vehículos aquí puedes entrar a vehículo y verlo también tú ver cómo es que va a así así ahí está ah no si está correcto como lo tengo mira son cinco de cristal entonces sería esta la forma así supongamos que esta madera son los cinco bloques de es más mira tienes que hacerlo así así como está aquí así de esta manera fácil aquí está aquí tú puedes verlo y no hay ningún problema fácil de hacer mira así 5 de hierro 5 de 5 de cristal y dos motores dos motores de lo que es del robot ok a donde puedes conseguir este estos bloques fácilmente pues para mí es que busques cuevas y bajes y adentro de esas cuevas donde está la aragog y todas las arañas baja ahí abajo y busca hay como un tipo castillo ahí adentro busca esos castillos y en las habitaciones de esos castillos vas a encontrar bloques de estos completos o si no pues si se te hace más fácil encontrar pues lo que sería el mineral de hierro pues consigue el mineral de hierro con 9 minerales de hierro creo que puedes conseguir 9 barras de hierro puedes conseguir uno de estos así que mañana voy a procurar traer un vídeo explicándolo un poco mejor así de que pues nada gente ya se alargó mucho este vídeo así que muchísimas gracias por verlo no lo olviden suscríbanse compartan con sus nos vemos en el próximo vídeo adiós